Muchas gracias, Damián. Y nos vamos al Congreso de la Nación. Acaba de llegar la diputada del PRO, Silvana Giudice. Un nuevo esquema tributario y fiscal. La diputada le da una consulta. Por un lado, reponen ganancias y por otro lado, le quitan bienes personales, reducen bienes personales a 140.000 personas. Es eso justo para la población, que mientras los más ricos puedan seguir evadiendo o de alguna manera no pagar impuestos, los de más abajo tengan que pagar nuevamente el impuesto a las ganancias. Mire, esto hay que leerlo en un conjunto. No es solamente ganancias por un lado, bienes personales por el otro. Bienes personales también viene con un régimen de regularización de activos, con lo cual en su conjunto se espera con esto generar muchos más ingresos a partir de la baja del impuesto a bienes personales, pero con la captación de fondos, que en este momento no están en el mercado de capitales en la Argentina. Entonces creo que esto hay que mirarlo en un esquema integral. ¿El derrame sirve? No, no es esa la pregunta. Creo que hoy empieza un nuevo momento en la Argentina y que a partir de la sanción de esta ley, el cambio va a ser irreversible. Y de una vez vamos a poder salir del populismo y de la pobreza. Sí, ganancias lo pidieron los gobernadores. ¿Qué puede pasar respecto a lo que va a pasar en las inmediaciones del Congreso? Respecto a las marchas. Esperamos que no, esperamos que no haya ningún tipo de provocación porque hemos hablado con la bancada oficialista y aparentemente todo está mucho más ordenado. Gracias. Bueno, estamos escuchando a la diputada del PRO. Dice que el martes fue una de las que defendió precisamente la posición de su bloque en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Gracias. Gracias.